¿Qué es la distensión abdominal? El término distensión abdominal se usa para describir algunas condiciones posibles diferentes, relacionadas tanto, con la percepción de que la hinchazón se está produciendo en el estómago como también con la hinchazón física real, con un aumento notable en el tamaño del estómago. Hay muchos problemas diferentes que pueden causar hinchazón abdominal, incluidas condiciones graves que representan un peligro real para la salud y problemas menores que no se consideran amenazantes. La distensión abdominal no siempre es dolorosa, pero puede ser muy incómoda, y si la condición es causada por algo más grave, el dolor intenso no sería necesariamente poco común. La mayoría de las veces, la distensión abdominal es causada por algún tipo de malestar digestivo menor. Por ejemplo, si las personas comen alimentos que tienen dificultades para digerir, como los alimentos ricos en fibra, pueden tener la sensación de que su estómago está hinchado o incluso experimentar un ligero aumento en el tamaño del estómago. Esto se debe a que se producen más gas cuando el cuerpo está digiriendo alimentos que no son especialmente fáciles de procesar. Aunque estos alimentos pueden causar más gas de lo normal, muchos de ellos se consideran muy saludables para comer, y cuando el exceso de gas pasa a través de la flatulencia o eructos, los síntomas generalmente desaparecerán. A veces, la distensión abdominal puede ocurrir incluso cuando las personas consumen alimentos que normalmente son muy fáciles de digerir. En estos casos, puede ser una señal de que algo más serio está sucediendo, especialmente si ocurre de manera crónica. Por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, que puede ser una condición digestiva crónica muy difícil, a menudo conduce a episodios largos con una distensión abdominal incómoda. Las alergias a los alimentos, como la intolerancia a la lactosa, también pueden causar problemas graves de distensión abdominal que aparecen en cualquier momento en que se ingiere el alimento causante. En el periodo previo a la menstruación y, a menudo, durante la menstruación, muchas mujeres experimentan una sensación de hinchazón junto con una hinchazón física real debido a la tendencia del cuerpo a tomar un exceso de agua durante ese tiempo. La hinchazón asociada con los patrones menstruales, aunque puede ser muy incómodo, generalmente no se considera peligrosa. Algunas mujeres reportan el éxito con los suplementos multivitamínicos como una forma de disminuir el problema. Hay algunos casos en los que la distensión abdominal puede estar asociada con una afección especialmente grave de algún tipo y, en estas situaciones, puede haber otros síntomas acompañantes. Por ejemplo, si alguien sufre de cálculos biliares, puede sentirse hinchado junto con dolor intenso, vómitos y fiebre. Otro ejemplo sería la enfermedad cardíaca congestiva, que puede hacer que el cuerpo retenga agua, lo que lleva a la distensión abdominal junto con problemas respiratorios y otros síntomas.